Durante este jueves los linarenses se sorprendieron ante un anuncio. La máxima autoridad local confirmaba que en 2017 no tendrá festival de verano para la comuna. Recordemos que normalmente esta actividad se realizaba durante febrero. Hay festival de linares para el verano del año 2017, las prioridades son otras y nuestras prioridades con los 60 a 80 millones de pesos en que consistía el festival de linares vamos a generar algunas acciones e intervenciones en la ciudad. El gasto promedio para esta iniciativa fluctuaba entre los 60 y 80 millones de pesos los que según la máxima autoridad se destinarán para reparar calles en mal estado. Avenida Esfuerzo o lo que es Janor Espinosa, a demarcar algunas calles que son indispensables para la locomoción colectiva pública mayor y menor y también para la locomoción privada. Hay seis puntos críticos en nuestra ciudad para instalar semáforos de manera urgente. Una noticia que sorprendió y que generó opiniones divididas entre los propios linarenses. Algunos creen que está bien invertir esos recursos en mejoras a la ciudad, mientras otros piden que existan más espacios para los artistas locales. La iniciativa de Linares como ciudad de campo es súper atractivo para las otras comunidades más pequeñas, pero sin embargo me parece un desperdicio de presupuesto demasiado grande si se pueden hacer cosas mucho mejores para la ciudad, que sí se pueden vivenciar. Si es por presupuesto y cosas así estaría bien, pero si no, no sé, hay que darle un poco espacio a los artistas acá que tenemos en Linares. Me parece que, bueno, de cierta forma está bien porque los recursos se aplicarían en mejoras de la ciudad. Entonces es un poquito menos de circo, pero que va en mejora de la comunidad. La medida no se aplicará para los demás eventos que se realizan durante el año, una de las decisiones más sorpresivas de la actual administración. Gracias.